Buenas tardes, damas y caballeros, amigos, amigas, José Juan Núñez de la compañía Consultores Especializados. Un gusto saludarlos esta tarde de martes. Estamos aquí trabajando en la oficina de Consultores Especializados y pensamos en grabar esta pequeña cápsula que vamos a presentar a su continuación con respecto a un método cada vez más utilizado en la metodología de mejora continua, en el Kaizen de Manufactores Belta. Y este método le llamamos Moonshine, así como se ve aquí la palabra que se fue en mi cuaderno. Moonshine, la traducción más literal es resplandor de luna. Y aunque las palabras son algo confusas, lo voy a poner en contexto de qué se trata. Cuenta la historia que durante la temporada o la época de la prohibición de licor en Estados Unidos, muchas personas se dedicaron al fabricación, a la destilación, comercio y distribución ilegal de licor en Estados Unidos. Estas personas que distribuían el licor dependían de otras que fabricaban de manera ilegal el licor en las montañas, en las partes ocultas de Estados Unidos en partes clandestinas. Y para poder llevar a cabo su función, su tarea, para poder armar sus destilerías, estas personas echaban mano de cuánto artefacto tenían disponible. En algunas investigaciones actuales, en la era moderna o en la época moderna, se han encontrado destilerías formadas por alambiques viejos, pedazos de tabla, llantas, tubería vieja. Todo lo que tenían a la mano lo utilizaban para poder crear sus destilerías. De esta idea de usar lo que tengas a la mano para crear un proceso funcional, nace la metodología del moonshine aplicado a la manufactura esbelta. Y es una persona japonesa, un gurú de la manufactura esbelta japonesa, Shihiro Nakao, que es socio o dueño de la compañía Shinji Yutsu Consulting Company, perdón si mi pronunciación no es la adecuada, pero es una compañía consultora muy famosa japonesa, que tomó estas ideas, esta idea del moonshine y lo transformó en un método, una metodología a utilizar durante la implementación de Kaizen en manufactura esbelta. Vamos a ver una pequeña presentación que tengo para ustedes y vamos a ver cómo esta metodología está compuesta por una serie de pasos organizados, pero cómo sobre todo la mentalidad del moonshine puede apoyarnos para hacer realidad el sueño ideal de la manufactura esbelta, que es crear cambios rápidos, ágiles y funcionales para el proceso y mejor aún que se mantenga a través del tiempo. Cómo podemos ocupar este moonshine en el Kaizen para hacer que los cambios sean rápidos, funcionales y permanezcan. Vamos a ver la pequeña presentación que les quiero compartir y continuamos desde ahí. Bueno, como ya les decía, el Kaizen moonshining se refiere o hace referencia a esta metodología o esta necesidad que tuvieron estas personas cuando estaban fabricando este licor clandestino en Estados Unidos. Ellos no podían ir y pedir partes para una destilería, en primera instancia porque eran difíciles o imposibles de conseguir en aquella época en Estados Unidos y segundo porque los hubieran marcado como que estaban haciendo una operación clandestina. Por lo tanto, tuvieron que echar mano de cuánto recurso, cuánto método, cuántas partes se encontraran para armar sus propias destilerías. Tenían un objetivo en mente, crear una destilería funcional y esa destilería debería darles partes o un producto, el licor, que se pudiera consumir. Por lo tanto, debería ser un proceso funcional hecho con partes que estuvieran a la mano. De ahí nace pues esta idea del moonshine y la idea principal del método es que mueve al equipo involucrado en la mejora continua de lo que llamamos brainstorming al tristorming. ¿Qué es un brainstorming? Tormenta de ideas. ¿Les ha pasado que estamos, por ejemplo, en un evento Kaiser o a punto de lanzar un proyecto de mejora continua, un proyecto de manufactura esbelta? Y el equipo se queda en el modo análisis pensando sobre el plan que va a hacer, lo que va a llevar a cabo, los recursos que va a necesitar, cuánto deben medir los dispositivos, cuánto va a abrir la celda de trabajo. Entonces son ideas muy buenas, pero que si permanecemos en ello, caemos en lo que llamamos parálisis por análisis. La idea del moonshine es movernos de esas ideas, crear un pequeño bosquejo, un pequeño dibujo y después ir al piso de producción y hacer una tormenta de intentos con lo que tengas a la mano. El moonshine también en Estados Unidos, en el vocablo americano también se le conoce como cardboard engineering o ingeniería de cartón, ingeniería hecha de cartón. Es muy común que los ingenieros, las personas a cargo de mejora continua, utilicen modelos de cartón que representan una máquina, un fixture, una celda de producción que eventualmente va a ser utilizada para poder emular el espacio que va a ocupar, para poder ver si está a la altura adecuada y para poder ejercitar muchas cosas que se descubrirían solamente cuando viniera la parte original. Entonces, esta metodología facilita a los equipos involucrados el brincar al fast prototyping o al prototipo rápido funcional, hacer implementaciones rápidas y veamos si la funcionalidad es la adecuada para lo que esperamos. En lugar de esperar a que el equipo que diseñamos en la sala de conferencias durante un evento KS, durante un proyecto, en lugar de esperar a que ese equipo que va a tardar cuatro semanas en regresar, ya fabricado por tu proveedor, pues hacemos algo rápido de cartón emulando las dimensiones y lo empezamos a ejercitar. Por supuesto, probablemente no podrías fabricar un artículo, fabricar un producto con ese modelo de cartón, pero si pudieras fácilmente emular los movimientos alrededor de la máquina, emular el suministro de materiales, colocarlo en lugar en la celda donde va a quedar, en la línea de producción y ver las dimensiones son las adecuadas y ver cómo ensamblar esta celda de cartón, si lo quieres ver en un modelo real, para evitar problemas una vez que tengas el producto o la máquina ya que te llegue de proveedor. También puedes incluso entrenar a los operadores en los movimientos o por dónde se va a desplazar el layout, por dónde entrar, por dónde salir, cómo desplazarse, en qué tiempo tiene que hacerlo. Enseñarle conceptos como tag time, como tiempo de ciclo, a los operadores aún antes de tener la máquina completamente funcional. Y esto te ayuda, por supuesto, a descubrir cualquier problema que vas a encontrar una vez que el proceso esté establecido y que tenga las máquinas o la maquinaria, la herramienta que vas a ocupar en el proceso una vez que esté puesto al 100%. Y puedes incluso, si eres un poco más creativo, realizar análisis de tiempos y movimientos aún antes que te llegue tu celda fabricada. Aún antes de que coloques el equipo costoso en producción, puedes instruir al operador para que emule el tiempo de ciclo de su operación y tú tomar tiempos para ver cuánto componente de desperdicios por movimiento, por traslado, puedes tener. Incluso cálculo de inventarios con respecto al movimiento del operador, cuánto inventario debo tener al pedido y proceso antes de que el tag time se cumpla o antes de que el siguiente proceso debo avanzar. Todas estas pequeñas situaciones que surgen cuando estamos colocando una celda de producción, una celda de manufactura, pueden ser solventadas antes incluso que tengamos el equipo que oficialmente estará instalado. ¿A qué me refiero? Aquí tengo unas pequeñas fotografías con ejemplos rápidos de lo que estoy hablando. Como verán, son cajas de cartón, pedazos de máquina, pero que van a emular el funcionamiento de una celda, en este caso una estación de trabajo. ¿Para qué nos serviría esto? Bueno, para calcular probablemente la cantidad de inventarios, como les mencionaba, ver si el espacio es el adecuado para que el operador se desplace y aportarle de una manera las distancias para reducir el desperdicio por traslado. En este caso, como ven en la pantalla, es toda una celda de producción emulada con cartón. Una vez instalada, esta celda puede servir para emular los movimientos que tendrá la celda una vez que es implantada con el equipo original, el equipo adecuado en producción. Pero por lo pronto, los operadores pueden irse involucrando en los movimientos, en los tiempos y de alguna manera empezar el entrenamiento lo más pronto posible. Para cuando recibamos el equipo que va a estar ahí permanentemente, pues ya tenemos cierto grado de entrenamiento y de adaptación del operador al nuevo proceso. En fin, su imaginación es el límite. Lo único que necesitamos es tener la mentalidad de la tormenta de intentos en vez de la tormenta de ideas que es lo que tradicionalmente tenemos. He participado personalmente en algunos eventos Kaizen, en el cual los equipos tienen ideas muy revolucionarias con respecto a equipos, maquinaria, herramienta, pero que nos topamos con que el proveedor tarda dos semanas en entregarlo a la planta o a la empresa. En el método que no utiliza el moonshining, es normal que los equipos se desbanden y piensen en regresar en dos semanas para poder hacer las pruebas de funcionalidad de la celda una vez que el proveedor la hizo. Todos sabemos que es difícil que un equipo se vuelva a reunir después de dos semanas porque las prisas de producción, los nuevos proyectos nos atrapan. Entonces, el moonshine lo que hace es darle a los equipos la oportunidad de ejercitar nuevas ideas a través de modelos que son descartables una vez que los equipos oficiales, los equipos o las máquinas que se compraron para tal propósito lleguen a la empresa y se puedan colocar. Pero para ese entonces ya tenemos un gran camino andado con respecto al entrenamiento, análisis de tiempos, análisis de movimientos e incluso en el layout. ¿Dónde va a estar colocada esta máquina o esta celda en la planta? El lugar donde lo vamos a poner es más adecuado para disminuir traslados, para tener una buena ruta de distribución de materiales. Cuando haya cambios de modelos, estos no van a afectar con su colocación en el resto de la planta. He visto casos en los cuales para poder darle mantenimiento o para poder hacer cambios de modelo, las máquinas tienen que ser removidas del lugar de trabajo porque no fueron planeadas adecuadamente en el layout completo de la empresa o de la planta. Moonshine nos va a ayudar para que esto pueda ser minimizado y para que tengamos un modelo funcional que ejercitar sin gran inversión y de forma rápida y efectiva. Y lo puedes ocupar para fabricar incluso hamburguesas. Le recomiendo una buena película, se llama en español es el fundador. Es la historia de cómo McDonald's se llevó o cómo McDonald's fue fundado y cómo fue desarrollado. Hay una escena muy interesante de la aplicación de Moonshine dentro de esa película. La recomiendo mucho. Buena película para ver si están en esto la investigación de la mejora continua. Eso es todo amigos y amigas. Gracias por la prestada atención a esta cápsula. Su amigo José Juan Núñez se despide. No sin antes invitarlos nuevamente a nuestro taller de implementación de herramientas esbeltas este día 4 y 5 de diciembre. Vamos a hablar también de Moonshine y de toda la metodología detrás de esto para poder efectuarla de manera adecuada en los procesos. Los esperamos. Gracias.